Las motos de alto y bajo cilindraje fueron recuperadas en una bodega abandonada ubicada en zona rural del Uravantioqueño. Estos vehículos estaban reportados como robados desde hace cinco meses y que al parecer eran usadas por el Clan del Golfo. En el sector de Belén de Bajirá, nuestros componentes de investigación judicial, investigación criminal, inteligencia, articulados con la Fiscalía General de la Nación, logramos la recuperación de 20 motocicletas que habían sido hurtadas en diferentes partes de Antioquia, Medellín y sus municipios. Según las autoridades, estas motocicletas fueron hurtadas bajo la modalidad de alado y utilizadas por los criminales para la ejecución de delitos en la subregión. Invitamos a todas las personas que sean propietarias de estas motocicletas vistas en el video para que tomen contacto con el Departamento de Policía Uravant e iniciemos el proceso de recuperación de las mismas. En el operativo de allanamiento no se registraron personas capturadas.